problema como hay por ejemplo pues pasa con el flamenco en otras zonas de españa donde bueno eso es muchas más subvenciones además al igual que nosotros me imagino que muchos otros grupos nos gusta mucho salir en este caso al extranjero o incluso por el ámbito nacional porque creo que es un buen escaparate para el grupo y para el folclore de aragones en general muy bien es que gusta mucho siempre la verdad es que sí en cualquier caso pues eso decir que el grupo el pilar goza de una excelente salud y que bueno pues se van a alemania lo van a pasar estupendamente a congeniar con otros con otros artistas de todo el mundo diciendo y que vais a estar 10 días cuánto 9 días porque tenéis un buen viaje y muchas gracias por acompañarnos en este espacio de yo malo j claro que sí bueno pues vamos a seguir viendo y escuchando gente que participaba en ese séptimo certamen de mallén concretamente la pareja que obtenía el primer premio de baile que son miguel sánchez y vanesa mía aldea que interpretaban la jota de andorra y ponte una sallamala y ponte una sallamala y nos darás de beber a mí y a mis camaradas a mí y a mis camaradas levántame la vernera la sallamala la sallamala la sallamala ¡Gracias! 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 Bien, pues continuamos y nos hacemos eco en este momento de la cuarta fiesta aniversario que la Asociación Cultural El Cachirulo Amigos de la J de Huesca va a celebrar este próximo domingo, día 17 de julio, con una serie de actos desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, donde, por supuesto, estará la J presente en todo momento, y con unos homenajeados, unos cachirulos de honor, el cantador, concretamente, este año, pues va a ser Conchita Miguel Sanjil, nuestra compañera y amiga, también Luis Arellano, Santa Fe, otro excelente cantador, la Asociación Cultural Peña El Cachirulo Amigos de la J de Alcoriza, en la provincia de Teruel, la Asociación de Vecinos del Barrio de la Encarnación y el Cachirulo de Oro, del año 2005, que otorga esta asociación, se va a otorgar a Pascuala Balaguera Alfonso, que es la esposa de José Iranzo, el pastor de Andorra. La verdad es que van a pasar un día estupendo en Huesca, todavía hay tiempo de apuntarse a la comida, es una comida homenaje, donde, por supuesto, y como decía hace un momento, no faltará a la J en todo momento, con su correspondiente misa abaturra, y con su correspondiente participación de todos aquellos joteros que asistan, tanto miembros de las piñas El Cachirulo de todo Aragón y de fuera de Aragón, como todos los joteros simpatizantes asistentes. Seguimos, seguimos y nos vamos a hacer eco de otras noticias, concretamente del certamen oficial del Pilar, que aunque todavía no han salido las bases, pues sabemos ya que va a haber algún pequeño cambio en cuanto a fechas, en cuanto a fechas, puesto que por diversos motivos, concretamente por el calendario del teatro principal, principalmente, y valga la redundancia, pues las fechas van a cambiar un poquito, van a ser un poquito antes las pruebas, concretamente el plazo de inscripción para el certamen oficial, tanto el infantil, juvenil, como ordinario y extraordinario, se va a abrir el 29 de agosto y va a durar hasta el 7 de septiembre, del 29 de agosto hasta el 7 de septiembre, un poquito antes de lo que solía ser habitualmente. Las pruebas a puerta cerrada de los adultos, del premio ordinario, los aspirantes al premio ordinario, serán los días 10 y 11 de septiembre también. El día 14, que es jueves, será la prueba a puerta cerrada de los aspirantes a los premios infantiles y juveniles de este certamen oficial del Pilar. Los días 19 y 20 de septiembre serán las pruebas a puerta abierta en el teatro principal, como viene siendo habitual, lunes y martes. Y luego las finales, pues sí, que van a ser como siempre, van a ser el fin de semana anterior al Pilar, concretamente la final infantil y juvenil será el 8 de octubre y la final de ordinario y extraordinario el 9 de octubre, domingos por la mañana. Decir también, como hemos venido anunciando estos días atrás, que el concurso de Pedrola, las fases clasificatorias serán los días 22 y 23 de octubre, una vez ya terminado el Pilar, y la gran final el sábado 29. Y, por supuesto, el de la Codoñera, el concurso de la Codoñera, va a ser tres domingos. Las fases clasificatorias serán los días 16 y 23 de octubre y la gran final el día 30 de octubre. La verdad es que, pues aunque aún falta tiempo, todos estos concursos son una vuelta de verano, pero sobre todo los cambios estos del certamen oficial, puede ser que alguno lo pille un poco desprevenido, puesto que normalmente la fecha del plazo de inscripción suele ser a primeros de septiembre y entonces nosotros lo vendremos anunciando. Sé que alguno de los organizadores de este certamen nos visitará y nos explicará alguna cosa más sobre este certamen oficial del Pilar, que, como digo, se adelanta un poquito en cuanto a fechas. Y ya pues nos vamos a despedir, esperando que lo hayan pasado bien con nosotros. Estaremos aquí el lunes de nuevo, si Dios quiere. Nuestra amiga Conchita estará el fin de semana, como siempre, con nuestros programas, tanto el sábado como el domingo. Y nos vamos a despedir con el cantador que obtenía el primer premio en el certamen de Mayen, en la séptima edición del certamen de Mayen, que se celebraba en la tarde de ayer y que recayó el primer premio de adultos en Raúl Gracia, que es un cantador de Martín del Río, que canta la Jota estupendamente, pero va a ellos que obtuvo ayer el primer premio. Nos despedimos, que lo pasen muy bien y les espero aquí el próximo lunes a la misma hora. Cuenta cuentos de terror El barrenero de mi pueblo Cuenta cuentos de terror Pone los pelos muy tiesos Y así los corta mejor Y así los corta mejor El barrenero de mi pueblo Un ratón pegando voces Por la caña abajo va Un ratón pegando voces Porque le ha dado en los borros Un ratón pegando voces Un ratón pegando voces Por la caña abajo va Un ratón pegando voces Un ratón pegando voces El barrenero de mi pueblo